Ahora vamos a mandar un saludo a la gente de Pensilvania con mucho cariño que vamos a andar por allá muy pronto para la gente de Algo Leve los muchachos de Las Troconas Perronas por acá que nos hicieron el favor de acompañarlos para Hacienda Llama como no, con mucho cariño vamos a complacerlos que hace rato están esperando, ni el dinero ni nada y dice, márcale panchorreo porque soy como soy sin razón me desprecio porque dices que vivo entre gente que no hay de soltura No me dejas cantar en tus rejes como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con onda ternura porque soy como soy se me va tu cariño porque no hice dinero en el mundo me están derrotando yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando yo no puedo pensar que tu amor se me acabe y el dinero ni nada ni nadie podrán separarlo hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos si de veras te vas me lo dices de frente me lo dices de frente si me piensas en mandar una carta mejor me la escriba este adiós corazón te lo exijo mirando a tu cara y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida ahí quedó ni el dinero ni nada mis compas yo daré andrés pues ahí quedó para todos con mucho cariño